Música Seguimos en Salta Agropecuaria y son muchos los productores ganaderos que han probado la genética Bráfor de la cabaña, el Malacara del Moro. Nos comentan su experiencia Raúl Cajal y Maximiliano Anuch. Música Bueno, nosotros hace cuatro años recién empezamos con esta raza, con la raza Bráfor. Recién ahora estamos teniendo ya madres, digamos, un poquito más mejoradas y bueno, nosotros compramos ya casi 12 toros acá en esta firma. ¿Y cómo es el manejo de esos toros? ¿Están en el campo? ¿Los tiran al monte? ¿Cómo es habitualmente la rutina que tienen? No, nosotros hacemos el servicio estacionado, o sea, durante cuatro meses las vacas están con los toros y después sacamos los toros. Eso es, estamos nosotros más o menos desde octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero con los toros. Y después sacamos los toros y por ahí hacemos tacto y si hay que darle un repaso, volvemos a darle un repaso a las vacas que no han sido preñadas. ¿Y el rodeo de ustedes es Bráfor o están haciendo la absorción de esta sangre? Estamos haciendo en este momento, ¿no es cierto?, la absorción de esta sangre. Ya puedo decir que tenemos un 70%, un 80% de Bráfor. ¿Conforme con el rendimiento de la raza entonces? Exactamente, exactamente. Si bien es cierto, nosotros vendemos terneros de tete, posiblemente para el año engordemos un poco también como para vender ya no uso. Y nosotros comenzamos hace poco, no más, somos unos productores chicos todavía en crecimiento. Comenzamos hace unos tres años y bueno, ya de poco vamos intentando crecer con la raza Bráfor también, ¿no? ¿Y cómo está compuesto el rodeo actualmente? Y el rodeo está compuesto más o menos con unas 500 vientres y bueno, con los toros que corresponden a las respectivas madres. ¿Y ya compraron genética de acá del Malacara del Moro? Compramos genética, compramos vaquillonas preñadas. La verdad que muy, muy lindas las vaquillonas. Los terneros salieron todos perfectos, ya se vendieron, ya nos dieron ganancia y ya están preñadas de vuelta las vacas. ¿Se van a presentar en los remates de este año? Y con suerte si va todo a lo previsto, sí. ¿Cómo ha sido en los últimos meses el tema de la lluvia? ¿Cómo le ha tocado el clima? Y en nuestra zona dentro de todo nosotros hemos tenido bastante lluvia y hasta el día de hoy con el frío que está haciendo sigue jodiendo un poco la garrapata. Por suerte los animales venían preinmunizados y no tuvimos mucho problema con estos animales, pero sí con otros animales tuvimos problemas. ¿Cómo es el planteo que ustedes tienen de trabajo allí en el campo? Y en el planteo es un planteo de cría, los terneros y algunas terneras por ahí también cuando ya pasan de destete se va a la venta. No hacemos engorde por el momento, pero está planeado hacer engorde. Julio Romano, además de ser intendente de la Candelaria, es productor tambero y ganadero. Estuvo participando en la jornada de la cabaña El Malacara del Moro y destaca a continuación la importancia de contar con este emprendimiento ganadero en esta región de la provincia de Salta. Hace 10 años la Candelaria es otro escenario que tenemos ahora porque se han instalado varios filó en la zona que creo que hoy en actualidad debe haber cerca de 10.000 animales en la zona. Y tenemos una gran expectativa porque tenemos un frigorífico municipal al cual vamos a pasar de la categoría provincial, que sin duda va a ser, digamos, un escenario distinto en este sentido, donde se va a afainar en este caso vacuno, porcino, caprino y ovino. O sea que, digamos, tenemos una gran expectativa donde nos quedan ya hacer un... no es tanta la inversión que tenemos que hacer, con la cual hemos hablado con la provincia, para pasarlo a nivel provincial. Bueno, eso realmente es una muy buena noticia para la región entonces, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Ya que sabiendo que en el sur de Salta no contamos en este caso con mataderos habilitados para afainar, en este caso cerdo, cabras y ovejas, sería importantísimo porque, bueno, en la zona también hemos trabajado bastante con pequeños productores de porcino, de la cual del municipio hemos comprado un molino, una mezcladora y hacen el propio alimento balanceado acá en un galpón del municipio, que eso la verdad que ha incentivado a que muchos se puedan dedicar también a criar este porcino. También hay otro rol de parte tuya que es de productor agropecuario con un tambo, con ganadería de carne. Con mucho optimismo, pero también hay que ser realista. Hoy está un escenario muy complicado a nivel país y creo que para que todo ande bien, tiene que irnos bien a todos los sectores, ¿no? Porque si únicamente el campo por ahí puede tener, digamos, años buenos, pero si el otro sector que también compone lo que es nuestra sociedad no le va bien, en definitiva no termina yendo bien a ninguno, ¿no? Y en este caso, con el tema de la ganadería, bueno, estamos apostando a que esto tiene que desarrollarse. Sabemos que tampoco se dan los cambios de la noche a la mañana, creo que son un montón de factores los que influyen para que esto se dé, pero creo que la perspectiva es muy buena. Y bueno, con el tema del tambo, nosotros estamos viendo la posibilidad de poder hacer las cosas de la mejor manera. Nosotros industrializamos lo que estamos haciendo, queso criollo, quesillo, que es algo que está dando bien la zona. Y bueno, de esa manera también estamos creando fuente de trabajo y estamos apostando a que esta zona de la candelaria, el día de mañana se pueda desarrollar una cuenca lechera, que sería muy importante, no únicamente para la candelaria, sino también para la provincia. Y además, con la cercanía que tiene Tranca, que es una cuenca lechera que está creciendo bastante bien. Sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda, Tranca creo que tiene que volver a los niveles que era antes, ¿por qué? Porque han desaparecido muy muchos productores. Hoy Tranca son cuatro o cinco productores grandes, cuando antes eran cientos de familias que vivían de eso. Y por eso es lo que te decía hace rato, creo que el Estado también tiene que acompañar a que esto se pueda dar. Y sin ninguna duda, si seguimos como es nuestro país, produciendo alimento para el mundo, podemos tener años mejores, años peores, pero sin ninguna duda que es una actividad que al corto o largo plazo va a ser una actividad rentable. Bueno, hoy acá en la cabaña del Malacara del Moro, donde se crían reproductores Bráfor, ¿ya has probado los reproductores de acá? Sí, 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 la verdad que realmente tienen muy buena genética. Yo he comprado, tengo reproductores de acá y para nosotros es un orgullo, a mí como intendente de la candelaria, poder contar que esta gente se haya radicado en la candelaria y hoy vivir este día de ver la calidad de animales que tienen, de recorrer los campos, los campos con pasto, las aguadas que han logrado tener. Para nosotros es importante, ojalá, esta es una cabaña con muchos años ya recorrido en lo que es la ganadería. Y ojalá, ojalá el día de mañana se puedan hacer los remates acá en la candelaria, porque no vamos a pensar que eso se pueda dar. ¡Gracias!